Es que ven en Toilet Multiverse episodio 20 o 020 como tú lo quieras decir En el último episodio, pues aparte de que hubo una batalla No, no, espera, el último episodio fue el especial navideño Y el penúltimo episodio, el 019, fue la épica batalla en donde escapó el científico Y nos lanzó la trampa, la trampa de Toilets explosivos Pero, pues nos cubrimos a última hora Ahora veamos que nos trae el episodio 20 Y empezamos con este requerimiento Titan Speakerman coming O sea, que está viniendo Se ha solicitado la ayuda, ¿qué está pasando? Ok, han invadido la torre de los relojes Esa es la guarida de relojes, me imagino ¡Y han puesto una bomba! Pero está en 0 y no ha detonado, ¿qué pasó? ¡Titan Speakerman! Aquí viene el Titan Speakerman Ok, ¿qué está ocurriendo? ¡Control del tiempo! Mira, puede controlar todo Así de poderoso es Es demasiado poderoso Mira, dice Tenemos un minuto para destruir todo Solo un minuto ¡No! ¡Tienen magnetos! ¿Cómo el que tiene los magnetos ha podido detener todo esto? ¿Cómo han derribado tan fácilmente al Titan Speakerman? ¡No puede ser que lo hayan derribado tan fácil! ¿Es un Skibid y Toilet? ¿Qué clase de Skibid y Toilet es ese? ¡No! ¡Titan Speaker! ¡No! Mira, estoy como el otro El Arch Speakerman Así Ah, no lo hicieron nada Este me ha sido fuerte el Titan Speaker Ah, te preocupaste ¡Ahora sí! Yo de ti salgo corriendo ¡Casi le rebana la cara! Pero le ha quitado solo la máscara ¡Oh! ¿Qué le pasó en la cara? ¡Parece Voldemort! Skibid y Voldemort confirmado Necesitamos a Harry Potter ¡No! Explotaron ¡Ah! Pero si estaba en cero Porque simplemente no lo explotaron Y ya Es como que mira Voy a aplastar el botón Para darles un minuto Ese Toilet híbrido Corre demasiado rápido Bueno, lo ha alcanzado a tiempo La chica Drill Casualmente había un botón Que decía detener ¡No! ¡No detiene! Era el botón que decía ¡Acelerar! ¡No! Increíble Hay que detener el tiempo ¡Confío en ti, agente reloj! ¡No! ¡No! Era una trampa ¡Vamos, agente reloj! No, se está rompiendo Está mutando Me encanta la habilidad De la agente reloj Que puede escoger A quienes paralizar Y todo ¡No! ¡No! ¡Han capturado ¡Han capturado al Titán Speaker! Lo han capturado Desprevenido Mientras desarmaba la bomba ¡Ese sonido! ¡Titán Drill! ¡Viene el Titán Drill! ¡Viene el Titán Drill! ¡Ha vuelto! ¡Titán Drill! ¡Mira la preocupación de todos! ¡La música! ¡Es colosal! ¡Titán Drill! ¡Ahora tiene drilles Sobre los drilles Mira, yo también me hubiese ido ¡No! ¿Qué haces? ¡Huye! ¡No ves eso! ¡Es hermoso! ¡Es el Titán Drill! Ha abierto su Drill Y lo ha transformado en una boca Y se ha tragado al Toilet ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡El Titán Drill! ¡Es demasiado poderoso! Tengo una duda ¿Quién ganaría en una batalla Entre el Titán Drill Y el Titán Televisor mejor? ¡Mira ese Titán Drill! ¡Pero qué es eso! Ha duplicado el tamaño Y le hace así en la cabecita Como que bebé Yo creo que en una batalla Entre el Titán Drill Y el Titán Televisor Ganaría el Titán Drill Posiblemente Porque está demasiado poderoso ¡Oh! Ahí está el Toilet Científico Le han hecho un agujero en la cabeza ¡Oh! Desde ahí lo controlaba O sea que nunca dañaron al verdadero ¿Será que tiene otro traje mejorado? Y que lo fue a buscar ahorita Y le dicen Mira, acá está tu nuevo traje ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué se le ha salido de control? ¿Y qué es eso? ¡Son tentáculos! Mira, un Esquivito Elite Se le ha salido de control Y lo han tenido que ¡Electrocutar ahí! La base de los Toilets Demasiado moderna Esta base en realidad En tus viejos trajes ¡Puede a sus titanes Busy con tus Toilets O sea que lo que llamas A pronto no habrá lugar Para ellos Para retratar Todo nuestro Dios ¡Cloques! ¡Van a perecer! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y ha dicho al final Ha dicho al final Los relojes Van a perecer ¿Quién es ella? ¿De dónde ha salido? Y está en contra De los relojes Quiere destruir A los relojes ¿Pero por qué? ¿De dónde ha salido? Entonces, a ver En el multiverso Los Esquivito Son manipulados Por un ente Que desconocemos Por completo ¿De dónde ha salido Esta tipa? Y el Toilet Científico Le tiene un pavor Se le ve el miedo En la cara ¡Mírale la cara! ¡Mírale la cara de miedo! ¿De dónde ha salido Esta tipa? ¿Y qué tan poderosa Puede ser? ¡Pero bueno! ¡Este episodio Está lleno de cosas! ¡Primero! ¡Vemos al Mega increíble! Y Y súper mejorado Titandril Es increíble Míralo como emerge El Titandril ¡Mira qué magnífico! ¡Mira esa belleza! Y Después tenemos La desagradable sorpresa De enterarnos Que hay más enemigos ¡Hay un enemigo nuevo! Y es el que Está manipulando A los Toilets Ahora Yo quiero Leerte a ti En los comentarios ¿Quién crees? ¿Tú? ¿Qué es esta tipa? Porque en mi vida La había visto Y capaz tú me dices No, mira Es muy obvio Que es tal y tal Y tal persona Pero por eso Necesito que me ayudes Porque A mí se me escapan Estas cosas ¡Así que bueno! Te leo En los comentarios Veamos si alguien me dice ¿Quién es?